Doña Margini Blandón se encuentra en los Estados Unidos y desde allá está solicitando la libertad de su hijo, Jaime Navarrete, considerado un reo político, quien tiene más de nueve meses en las celdas de la modelo en donde se teme un contagio masivo de COVID-19. Soy Margini Blandón, madre del reo político Jaime Enrique Navarrete Blandón, recapturado el 24 de julio de 2019 en su casa de habitación. Hasta hoy, Jaime lleva nueve meses y ocho días en la modelo en máxima seguridad en una insalubre mazmorra, secuestrado injustamente por un delito que no cometió. Yo pido la libertad para mi hijo, por solo el hecho de protestar por los derechos de los viejitos se encuentra en ese lugar insalubre. Exijo su libertad por las condiciones insalubres de ese lugar, un peligro se contagie de la pandemia del coronavirus. Esto está a nivel mundial y es una injusticia que no le den libertad a nuestros presos políticos. Doña Margini Blandón asegura que su hijo no se encuentra bien de salud y a la vez le realizan varias limitaciones en la cárcel. Como deben recordar, él no puede respirar por los golpes en su nariz que le dieron los paramilitares cuando lo secuestraron. No lo sacan al sol, le limitan el agua, le cortaron la luz. Por favor, necesito urgentemente la libertad de mi hijo y de todos los presos políticos. Corren el peligro de contagiarse de la pandemia por toda la insalubridad y la falta de agua, la falta de medicina, la falta de sus alimentos, porque hasta eso le limitan lo que uno lleva, no se lo entregan como debe ser. Yo pido libertad para mi hijo. Mi hijo es inocente de los cargos que le han puesto. Es inhumano que sigan reteniéndolos, sabiendo ellos que son inocentes. Libertad para nuestros presos políticos. Solo el pueblo salva al pueblo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.